Las promesas de amor que llenan de embeleso Que alegre nos hicimos sedientos de pasión De tu parte fueron tan solo un embeleco Por eso entre nosotros ya nada funcionó Tú puedes buscar quien colme tus antojos Satisfacer no pude tu maldita ambición Y al lograr escaparme de la magia de tus ojos Deje de ser un juguete de tu mentido amor Juguete con el cual por años te has divertido Hasta que por fin ya se te rompió Por eso separarme de ti he decidido Quedando como amigos sin guardarte rencor Quedando como amigos sin guardarte rencor Me voy con la angustia de haberte querido Sufriendo amargamente por ti tanta aflicción Y al saber que el amor que me habías prometido Fue por años el juguete para tu corazón 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 Fue por la sesión